...130 despidos y varios otros que todavía no se llevaron a cabo, pero que parece que pueden venir, ¿o no? Así es. En el último día del año que pasó, las autoridades anunciaron 130 despidos a lo largo y a lo ancho del país. Este organismo viene siendo desfinanciado a través del tiempo y de este gobierno, por supuesto. Tuvo un ajuste presupuestario importante en el año 2017 con respecto al del 2016 y en el presupuesto del año 2018 con relación al 2017 fue ajustado en un 25% menos. Las propias autoridades nos dijeron a nosotros que el programa sanitario que se cae porque no está financiado, no tienen dinero para afrontarlo. Son programas sanitarios importantes. Este que te mencionaba recién del HLV, que es una plaga que afecta a la producción de cítricos, es serio, digamos, y han levantado esta barrera sanitaria que te contaba. En el 7 de abril, Chapeyú y Bisolivar en Corrientes y una en Entre Ríos que es un pueblito que se llama San Jaime de la Frontera. Estas barreras estaban establecidas allí para impedir que la enfermedad avance. Bueno, hoy la tenemos en Entre Ríos y la están tapando como en la otra hora, allá en los 90 taparon la fiebre astosa, con las consecuencias nefastas que después tuvo el país. El gobierno dice que hay que bajar el déficit fiscal. Cenaza por primera vez en la historia recauda más de lo que gasta. Sin embargo, le reducen el presupuesto, se quedan con ese dinero, con ese excedente, hacen que un organismo de importancia, porque lleva adelante todos los controles sanitarios del país, quede en funciones, perdón, quede casi inoperativo, y ahí no hay problema de déficit fiscal. Si está recaudando más de lo que gasta, no hay déficit fiscal. Y acá se empieza a dar una suerte de privatizaciones de estos servicios de control. Cenaza ha logrado, a través del tiempo, a través de su historia, un prestigio internacional importante, por eso tenemos tanto mercado abierto, tenemos relaciones comerciales con más de 130 países del mundo. Si Cenaza no hubiese construido esa credibilidad y ese prestigio, no lo tendríamos. Hoy todo esto se desbarata y se produce por primera vez lo que nosotros decimos el doble estándar sanitario. Controles de excelencia para lo que se exporta y controles privados para lo que consume nuestro pueblo. Esto habla muy claramente de lo que le importa al gobierno a nuestro pueblo. Cenaza ahora, digamos, tiene distribuido a lo largo del ancho del país, alrededor de 380 oficinas sanitarias locales, que son los compañeros, los profesionales que trabajan en esas oficinas, los que tienen contacto directo con los productores. Cenaza toma la decisión de no pagarles más el alquiler. Y obliga, yo quiero ser muy cortés al decir obliga, aprieta a los profesionales para que vayan a la copia de las puertas a las sociedades rurales y les pidan lugar, un espacio prestado para funcionar. Una oficinita. Una oficinita. Lo cual indudablemente genera un conflicto de intereses de envergadura. Vos estás metiendo a convivir al controlador con el controlado. Vos estás metiendo a la copia de las puertas a las puertas a las puertas a las puertas.